Con eliminatorias en la categoría infantil inició este jueves en las instalaciones del Club Infantas la versión número 33 del Festival de Acordeones del Río Grande de la Magdalena. Seguidamente se dará la eliminatoria en la categoría juvenil de la que busca ser rey el Poyito Robles que viene de ganar en Valledupar en la misma categoría. ¿Qué es el festival de Acordeones del Río Grande de la Magdalena? El Poyito se ha preparado para esta competencia en el propósito de obtener la corona de rey juvenil jugando de local. Sí, claro, en mi tierra, cómo no, soy de acá y creo que tengo todo para ser rey juvenil aquí en Barranco Bermeja. Yo pensé a participar hace ocho años en festivales, fue el primer festival, me preparé aquí en la escuela de Uriel Muñoz del Club Infantas, gracias a él y fue el que me animó a participar en el primer festival. Mientras el Poyito transita por estas eliminatorias, el festival avanza y para esta noche se tiene prevista la inauguración oficial del Certamen Artístico Cultural de mayor reconocimiento en esta zona del país.